Cuando mires que todo anda mal y tu ánimo decae cada vez más Es hora de clamar a Yahweh, a un corazón humilde, él no despreciará Si el madero se te hace duro cargar y el marado no puedes ya sujetar Tu mirada Yahweh debes levantar, él te quiere ayudar Sal de la cueva y un silbo apacible oirá En la escalera te espera Yahweh el Shaddai Sal de la cueva y un silbo apacible oirá En la escalera te espera Yahweh el Shaddai El Yahu Vas a ir a Siria y vas a ungir a Hazael Y vas a ir a Samaria y vas a ungir a Yehu Para que los que escapen de Yehu los tomen Hazael No pienses que ya todo terminó, que esperanza ya no hay El pacto Yahshua renovó, no lo debes olvidar Sal de la cueva y un silbo apacible oirá Sal de la cueva y un silbo apacible oirá En la escalera te espera Yahweh el Shaddai Sal de la cueva y un silbo apacible oirá Sal de la cueva y un silbo apacible oirá En la escalera te espera Yahweh el Shaddai Ely Yahu Ely Yahu Aún tengo siete mil hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baja Ely Yahu